¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la plena! ¡Vamos a la plena! ¡Vamos a la plena! ¡Vamos a la plena y comprense! ¡A ver! ¿Y se va? Se hace en José Pedro Varela. Ha pedido de la comisión por los 100 años, así que bueno, este año se están cumpliendo los 100 años de Varela y una vez por mes se está haciendo una actividad distinta. Y bueno, aprovechamos también que teníamos la actividad de siempre, la nuestra, la clásica de Injumides. Y bueno, nos vinimos a Varela. Tuvimos que suspender el otro día porque, claro, no nos ayudó mucho el clima y al final hubo sol, pero bueno. Y hoy tenemos el agua colgando ahí, como que en cualquier momento va a caer. Pero vamos a aprovechar, vamos a aprovechar el tiempo. Hay otro micrófono acá. Bien. Les contamos, ¿vieron que hay unos números acá adelante, no? 836.027, los tienen las remeras también, por ahí. El lema de este año es 836.027, tenemos los valores contados. 836.027 son los jóvenes y las jóvenes que hay en Uruguay. ¿Verdad, Elson? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Enzo. Soy el coordinador de este equipo que se llama Injumulsa de la Valleja. Este programa que es de Injumides. Y bueno, teníamos la promesa de venir la semana pasada, como el pronóstico no fue el mejor, lamentablemente tuvimos que superar la jornada, pero bueno, volvimos ahora. La lluvia parece que va a aguantar, así que no sé si hay quien plantó huevo o no, pero nosotros creo que lo hicimos de noche. La consigna de este año, chiquilines, 836.027 tenemos los valores contados. Hace alusión a la cantidad de jóvenes que tenemos en el país. ¿Verdad? En este discurso que se escucha por ahí, de bueno, se han perdido los valores y qué sé yo, no, nosotros venimos acá a decirles que los valores no se perdieron. Tenemos 836.027 jóvenes, cada uno tiene un valor, cada joven cuenta, cada vida vale. Así que, por eso venimos a correr hoy. Les vamos contando que la carrera, teníamos previsto que largue 15 y 30, capaz que nos adelantamos un poquito. Vamos a tener dos puestos de hidratación. Uno va a ser en el gimnasio, los que son de Valle lo conocen. En el gimnasio va a estar el puesto y el otro va a estar acá a la vuelta. Además, bueno, el club Centenario, ¿verdad? Está disponible, está en los baños disponibles para que puedan ir, para que puedan cambiarse también. Está ahí el club amarillo, por si alguno no sabe dónde es. Después, les vamos a pedir que cuando agarren la botellita en el camino, que la guarden. Porque a la vuelta les vamos a dar un papelito para participar de algunos sorteos, de unos premios que conseguimos con Comercios Solidarios, que nos donaron varios premios para entregarles a ustedes hoy. Mucho tiene que dar los bonotarios ahí, ¿verdad? Los voluntarios, por supuesto, que se mandaron tremendo laburo consiguiendo los premios para que también esto pueda ser un disfrute. Es un clásico ya, los premios de la 5K de Inju en La Valleja. Así que, por favor, guardan la botella. Cuando llegan acá, les damos el papelito, ¿bien? Para el sorteo. Les pedimos, por favor, que cuiden la higiene del lugar también. Por eso hay tarros de residuos por ahí, contenedores. Y hay bolsas de residuos también. En el escenario les contamos que van a actuar. Bueno, primero vamos a tener a Marco Antonio, un gran valor de acá de Varela. Va a estar Elizabeth Acosta después y a la serie Acosta. Y van a ser un tubo después, ¿verdad? Sí, así es. Y a su vez va a estar Eño González también. Vamos a alargar a las 15 con Zumba. Bueno, Eño me dicen que no va a estar Eño, no va a poder estar. Está Fabiana Uriarte con Zumba también, las chiquirinas voluntarias que se van a subir al escenario. Se van a animar. Y vamos a entregar los premios, como les decíamos. Y vamos a dar algunos agradecimientos, en especial al municipio de José Pedro Varela, a ACE, a la Comisión por los Cien Años de José Pedro Varela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos audiencia increíble, mira, está el perro, nos acompaña arriba de la casa. Nos quedábamos, nos quedamos con esta imagen de José Pedro Varela, llevándole a ustedes a través del canal. Bueno, esperemos que les guste las imágenes que estamos realizando. Recuerden, estamos realizando con la cámara del teléfono, no tenemos la calidad de cámara porque venimos participando. Pero bueno, les traemos a ustedes algunas de las imágenes. Esta es José Pedro Varela, estas son sus calles. Bueno, Maratón del INJU 5K completada en José Pedro Varela. Ahora sí, entonces, ya hemos completado. Y bueno, vamos acá a otro poquito aquí para compartir con esta jornada muy linda que está realizando la INJU. Mucho público, mucho público se está haciendo presente en el día de hoy. Acá hay José Pedro Varela, algo espectacular, impresionante. El carisma de la gente también, cuando uno venía corriendo, que bueno, salían afuera, te felicitaban, vamos arriba, te decían. Y bueno, eso hacía que siguieras adelante y poder continuar hacia la meta que la logramos. Así que bueno, otra misión más para nuestro canal del blog de Artola. Y bueno, veremos, veremos a ver qué pasa en los próximos eventos, próximos maratones que vamos a estar compartiendo. Y bueno, la intención de nosotros siempre es participar y poder concurrir y estar en cada maratón. Poder estar compartiendo con la gente y recibiendo ese carisma tan especial. Nosotros vinimos de Zapican en este ómnibus, en este turismar que nos mandó la INJU para que nos trajera. Sí, vinimos espectacular. Queremos agradecerle, de mi parte, de las personas que vinieron de Zapican, de Valle. Agradecerle a la INJU por esta oportunidad tan grande, tan linda de haber compartido. La verdad fue impresionante, muy linda la actividad. Gracias, gracias por esta oportunidad. Y bueno, nos volveremos a ver en la próxima oportunidad de la INJU para el próximo año.